El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, pronostican para este fin de semana lluvias con tormentas eléctricas y fuertes vientos en el territorio nicaragüense. Las condiciones para Nicaragua también se mantienen que tenemos un sistema de baja presión combinándose con las corrientes del mozón que van a generarnos lluvias con tormentas eléctricas. Recomendamos tener mucha precaución, por favor, en todo el territorio nacional, principalmente en aquellos lugares donde tenemos altas precipitaciones, Región del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas, como también en las zonas del Río Blanco, El Ayote, Muelle, Los Bueyes, El Tortuguero, vamos a tener bastante condición de lluvias fuertes con tormentas eléctricas. En la parte de Puerto Morrito, Nueva Guinea y San Carlos, lluvias con tormentas eléctricas, Matagalpa, Buaco, Chontales, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, posibilidades de lluvias fuertes con tormentas eléctricas, principalmente para en horas de la tarde, León, Chinandega, lluvias con tormentas eléctricas, Managua, Masaya, Granada y Rivas, algunas lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas. Mientras tanto, para este día viernes, ya sigue degradándose como una tormenta tropical con 55 nudos de velocidad. Presión tropical 11 sigue con una velocidad de viento de 40 nudos para la zona del territorio nacional, pues mantenemos la combinación de este sistema de baja presión con las corrientes del mozón que estarán generándonos condiciones de lluvias también bastante fuertes en nuestro territorio, manteniendo que en la zona del Caribe, lluvias con tormentas eléctricas desde en horas de la mañana a en horas de la tarde. En la región central, lluvias fuertes siempre en el Triángulo Minero, Río Blanco, El Ayote, El Tortuguero, El Obuey en Nueva Guinea, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, Buaco, Chontales, Matagalpa, Ginoteca, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, lluvias fuertes con tormentas eléctricas en horas de la tarde y posibilidades de fuertes correntías. También en León, Chinandega hay que estarse preparado con lluvias fuertes con tormentas eléctricas para este día viernes en horas de la tarde como Managua, Masaya, Granada, Carazo, posibilidades de lluvias fuertes con tormentas eléctricas incluyendo las zonas de Rivas. Para el día sábado, pues mantenemos siempre las posibilidades de la formación de un canal de baja presión sobre el Caribe de Centroamérica, principalmente entre Honduras, Nicaragua y el Golfo de Honduras y las corrientes del mozón seguirán dándonos algunas afectaciones siempre de lluvias en nuestra zona, por lo cual tendremos para este día sábado lluvias con tormentas eléctricas de la zona Bismuna hacia la región central del Caribe y hacia la zona del Caribe Sur, Triángulo Minero en la zona central de la Yote, Muey de los Bueyes, fuertes lluvias con tormentas eléctricas como en Puerto Morrito, San Carlos, la parte de Nueva Guinea, Estelí, Ginoteca, Matagalpa, Nueva Segovia, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas como también fuertes tormentas eléctricas para León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y Rivas tendremos lluvias con tormentas eléctricas y principalmente en Puerto Morrito y Nueva Guinea tendremos fuerza de lluvias bastante severas. El meteorólogo recomienda tener mucha precaución para las zonas donde tienen alta precipitación en lluvias. Para Noticias 12, Nora González.